Generalmente, yo los vídeos que hago están relacionados con descubrimientos. Descubrimientos bastante espectaculares y sensacionales que sacaré cuando Dios disponga. Porque de momento esos descubrimientos están extremadamente prohibidos. Hay una red de control en los medios televisivos y en otros medios para que nada de estos descubrimientos que sacaré, que serán muy espectaculares y que cambiarán la faz de la Tierra, se hagan públicos. Y tengo una desagradable experiencia que ya he relatado varias veces con algunas televisión y alcaldías, de que prohíben teminantemente esto y se haga público. ¿Y cuáles son estos? Gigantes. Nefelín dentro rocas. No esqueletos. Cuerpos. Cuerpos de los padres de los demonios, materializados antes del iluvio. Cuerpos de las mujeres de los demonios. Transferida del futuro al pasado. Cuerpos de los demonios, esposa de los demonios y madre de los gigantes. Dinosaurios en túneles y en rocas. El arco de la alianza en España. La cueva de Ergo, la mesa de Salomón y dos robots que la protegen. Las naves de Salomón o las naves de Tarsis, hechas en España. El cuerpo de Noé y su familia en España. Y más. Parece fantasioso, parece, es tan fuerte, que los medios que me conocen, las grandes élites, dicen que eso es por nada del mundo. Está en su interior. Preferirían que viniera una guerra mundial y acabara todo el mundo en guerra. Y durara esos siglos, como las guerras de los cien años, de las religiones, antes de que esto se haga público. Porque va en ellos sus negocios, sus títulos, sus estafas, sus crímenes. Por eso, eso saldrá. Pero ahora he hecho un inciso, como siempre, aunque yo no soy político, proféticamente sería el monarca. El monarca no es político. El monarca acepta las políticas que la población decide. Pero el monarca, digamos, regula la política. No la hace. Regula. Y un monarca en general, un monarca verdadero, hace grande el país. No se hace grande con el país, que es otra cosa, como el Vaticano. Se hace grande con la religión de los pobres. Y ganan billones. Pero eso acabará conmigo, como era monarca. Ya me encargaré. Ahora he hecho un inciso y voy a hacer una, digamos, un relato, aunque no soy político, ¿no? Pero soy observador. Y tengo mi opinión. Es acerca de los cantidades de casos que están saliendo contra el presidente Donald Trump. Están saliendo cada vez más, más, más. Digamos, acusaciones, tal. Se están acumulando montañas. Entonces, quiero dar mi opinión. Como persona que vive aquí en la tierra. Yo no soy americano. A lo mejor un día soy hispano-alemán, pero a lo mejor un día el señor Donald Trump como presidente me da la ciudadanía americana también. Me gustaría, ¿no? También haría algo y haría algo por América, Norteamérica, como lo va a hacer Donald Trump. Entonces, el asunto es el siguiente. Ahora se aumentan más y más acusaciones. Aumentan, aumentan. Ya no sé. No sé, un montón. Ya se han perdido la cuenta. Y voy a dar mi opinión. No es mi veredicto. Yo no soy juez. Soy observador. Y tengo mi opinión. Como cartel de su mano libre, tiene su opinión y la da. Por una parte, yo conozco solamente por las referencias televisivas en Internet de la línea de trabajo del señor Donald Trump. Y la admiro. La admiro porque no dudo, no dudo yo que el señor Donald Trump tenga su parte oscura. No lo dudo. Pero también tiene su parte brillante. Y eso tampoco lo dudo. Todo el mundo lo sabe. Es un hombre con carisma, con personalidad. Un hombre talentoso de negocios. Y tiene una familia maravillosa. Hijos, hijas, esposas. Es un padre de familia. Un ganador nato. Pero un ganador nato que tiene el carisma semejante al que tuvo el presidente Kennedy. Por lo cual, ya sabe lo que le pasó. Se movía demasiado Kennedy. Por eso no salía en la foto. Esa mente a qué me refiero. El señor Donald Trump ha sido presidente de cuatro años. Ha sido un tío estupendo. Tío estupendo. Vamos, y el ejército le quiere, la gente le quiere el color, el extranjero. El hombre quería hacer un regir en Norteamérica de una forma posible que el gobierno, el país norteamericano se hiciera grande porque es un país, es una potencia mundial bíblica angloamericana y era su lucha que se haga grande. Trabajo, industria, inventos, descubrimientos, aliación y apoyo a otros países que necesitan la ayuda de la mano libertadora en Norteamérica. Entonces, ese hombre, pues, tiene el carisma suficiente para que sus discursos acudan más a saberlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que rápidamente se acumulan denuncias y tal y cada vez más papeleo y más, pero más, 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 cada día sale. Vuelvo a repetir, y yo, personalmente, no dudo que el señor Donald Trump tenga alguna zona oscura en las cosas de finanzas. No lo sé, no puedo acusar nada. Digo, puede ser. ¿Pero por qué digo esto? Porque cualquier presidente o político, cualquiera, cualquiera, en Norteamérica o en cualquier país, que diga yo, yo estoy limpio, eso es mentira. Eso es mentira. Porque si hurgamos en cualquiera de estos actuales políticos, se encuentran hoyos de densa oscuridad. Sí, todos. Hacen fortunas rápidas, ¿no? Y las fortunas, como dice la Biblia, nadie que aumenta su fortuna se puede mantener inocente. Nadie. El señor Donald Trump, a lo mejor tampoco. Pero ahora voy a contar un relato por qué digo esto. El señor Donald Trump vale mucho, mucho. A mí me admira, porque es un tío con talento, con simpatía, con carisma, y a los hijos le adoran, le quieren, su esposa, ¿no? Ven la niña, una mujer cariñosa, simpática, atractiva. Es un padre de familia, pero exitoso. Exitoso. Pero, ¿por qué ahora le acusan? ¿Por qué ahora se aumentan corriendo? Tiene que haber una lógica, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron hace cuatro años? No tenían las pruebas de lo que fuera. ¿Por qué ahora? A punto de... Bueno, a punto. Están ya en marcha las votaciones. No será... Piensen con lógica. Porque todo el mundo, todos los dedos apoyarán a Donald Trump, de nuevo presidente, porque todo el mundo, a lo general, más en más, más lluvamente, le quiere. Le quiere, porque es un hombre con carisma. Carisma siempre atrae a la gente. Sabe hablar. Tiene talento. Sus discursos son históricos. Es un hombre culto. Un hombre con un corazón muy grande. Y un hombre capaz, capaz de levantarnos a América. Es capaz. Un hombre con un talento, sea el que sea, Alejandro Masno, o sea Napoleón, o sea quien sea, levanta el país. Porque el talento, la gente sigue a un hombre, un carisma, un hombre de talento, un hombre con honor, con valentía, con corazón, con tal... Todo el mundo. ¿Quién fue el hombre más talentoso de la tierra? Jesucristo. Ahora voy a comparar eso. Por hablar de los talentos, cómo son odiados por los no tan talentosos. Jesucristo, le voy un ejemplo, no es que Donald Trump sea Jesucristo, pero digo un ejemplo de un hombre con talento, con cariño. Jesucristo curó miles de enfermos gratuitamente, no cobrando impuestos y dinero y por ceremonias, no. Ni un... En ninguna vez digo, Jesucristo, las zorras tienen cuevas y las sabes dónde posarse. Pero el hijo del hombre, no tiene dónde arreglar la cabeza. Pero ¿quién tenía mucho dinero? Los fariseos. Los fariseos eran ladrones. Jesucristo, cada vez que los veía, se ponían rabiosos. Cualquier unas cuerdas, yo iba por ellos en el templo y a patas y en la espalda y latigazos y se los voltaba a la mesa y los insultaba, pero con valor. Ladrones, hijos de Satanás, problemas de vibras, demonios, eso me lo... Era verdadero, valiente, Jesucristo, generoso, amoroso y no tenía discriminación, nada de los ricos, nada, no. Él podía haber sido y lo es y lo será el hombre más poderoso después de su padre, Jehová Dios, de la tierra y del universo. Hoy, Jesucristo es el hombre, de momento, el ser más poderoso en estos mil años. Porque Dios le ha concedido gobernar. Cuando se restaure la tierra, un paraíso, la vida eterna, la resurrección de todos los muertos, gobernar. Él gobierna ahora. Pero lo odiaban, los paraíse hoy. Y entonces, estoy haciendo el relato de Don Altra con Jesucristo. No es que sea Jesucristo, un santo, Don Altra, no, no. ¿Qué hace la gente cuando envidian a alguien? Cuando le odian, le buscan las vueltas. Entonces, hay un relato en el libro, si no me equivoco, de Juan, me parece, de Juan, me parece que es el capítulo 8, hay un extracto de un relato de Jesucristo. Muy interesante. Y piensen ahora en Don Altra. Entonces, Jesucristo, siempre los fariseos le buscaban las vueltas. Siempre estaban buscando a ver un fallo, a ver dónde cogerle. Y Jesucristo no tenía fallo, era perfecto. Cualquier humano es imperfecto, él no, era perfecto. Y venido milagrosamente, era hijo de Dios, el que colaboró con la creación del universo. Fíjate qué talento, qué poder. Bueno, pues iban a por él. No, que mira, que coge espigas el sábado. O sea, el sábado coge espigas y le decía, pero vamos a ver, decía a los fariseos, aquellos probos de demonios, decía, que ustedes eran hijos de Satanás, vosotros, cualquiera de vosotros, que en el sábado se le cae una oveja a un hoyo, no corre corriendo en el hoyo para sacarla, ¿a qué lo hacéis? Ahora, porque coge una espiga para comer, fíjate que es el juicio que podía comer banquete, una espiga, y va muy simple, bueno, vamos a comer un poquito, y ya le condenaban, ¡ah, el sábado come! Sí, el sábado come. Entonces, hay un relato, en el capítulo 8 de Juan, que piensen en esto ahora, en el señor Donald Trump, que corriendo, estaba el juicio hablando, ayudando a la gente, cada vez que iban la gente, los juraba todo, o sea, enfermos, leprosos, mancos, cojos, ciegos, endemoniados, y muertos, lo resultaba, pero las masas le seguían, y los fariseos se quedaban solos, y se veían, lo dicen, se nos va el negocio, se nos va, porque forrándose, como hacen las religiones, el Vaticano y otros, amasar fortuna, con historia, y con cuentos, con ceremonias, petición, siempre dinero, saquear a la gente, que porque cuando te mueras, paga dinero, con herales, para que no te queme Dios, o sea, esa burrada, así hacen ellos, pero una vez, Jesucristo dice, que estaba hablando con la gente, en la calle, jurando a Guarraba, siempre hablaba, enseñaba, y le encantaba a la gente, era querido, hasta por los, las prostitutas, que los diaban los fariseos, y los cobrados de impuestos, y para ellos, eran nada, eran gente, ladrona, siempre, pues le invitaban a Jesucristo, le invitaban a comer, venga, le quedaría bien, a todo el mundo, las prostitutas, señor, venga, venga a comer, te invitamos, con los apóstoles, venga todo, y hacían un banquete de vez en cuando, y vino, y alegría, una vez, hizo varios cientos de litros de agua en vino, o sea, no tenían vino, ya le acababa, venga, más vino, o sea, campechano al mil por cien, pues iban los fariseos, y a ver si le cogían en un fallo, a ver si le enganchaban, y buscan a una pobre mujer, una prostituta, que no tenía la pobre, otra cosa que vender, que su cuerpo, porque entonces no había seguridad social, ni par obrero, ni cosas así, una persona se quedaba sin trabajo, no tenía marido, no tenía, y ya podía morirse de hambre, y los fariseos no iban a ayudarle, y la llevan y dicen, ya está, ya está, los fariseos, las prostitutas, vamos a llevar esta, y le llevaron a Jesucristo, la tiraron con despedida, mira, delante de toda la gente, con astucia, con malicia, para cogerle, mira esta prostituta, es una prostituta, la hemos visto, sí, comete su cuerpo, Dios, Moisés lo condenó, tú qué opinas, delante de todo el mundo, entonces ellos pensaban, si dice, muy bien, que hay que hacer, apedrarla, lo dice Moisés, en la ley de Dios, coge una piedra, la apedramos, muy bien, si dice eso, pero si dice Jesucristo, pero hombre, pobre mujer, no tiene nada, hombre, pero déjala, darle algo, hombre, darle un trabajo, que se va a morir de hambre, es una criatura de Dios, hombre, es una hebrea, también como vosotros, hombre, y si dice eso, hubieran dicho, ah, mira, veis, veis, mira, las prostitutas, Dios la condena, pero dice que las pongan libres, hombre, que vaya, fíjate, amigo de las prostitutas, algo, lo que hubiera dicho, hubiera dicho, le coge, pero era súper sabio, ¿no? Y entonces Jesucristo, mirándolos a todos, un atajo de perro, ladrones, coge una piedra, y dice, bueno, bueno, era un pobre mujer temblando, fíjate, dice, bueno, venga, lo dice la ley de Moisés, ¿no? Bueno, una piedra, dice, bueno, pero un momento, y él, todo apedrarla, ya está, ya le hemos cogido, no, un momento, primero, cualquiera, y es un montón de gente, cualquiera de vosotros, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, venga, y mirando a todos, y se acercaba uno, Dios, y dice, un momento, y no decía nada, escribía en arena, un saco de arena, que distingó la arena, escribía, homicida, no decía nada, escribía, y él le leía, y era un homicida, y tiraba la piedra, y se iba, se iba, no, yo, yo, otro, un momento, patricido, y escribía, y no decía nada, miraba, y el otro miraba, lo que había escrito, todo el mundo mirando, tiraba la piedra, bueno, yo, yo, no, y otro, yo, yo, ladrón, y escribía, y hasta, al final, tiraba la piedra, y ya todos tiraron la piedra al suelo, y todos se iban, porque nadie estaba, nadie estaba libre del pecado, se fueron todos, y ya se queda Jesucristo con la pobre mujer, y se queda mirándola con cariño, y dice, ¿ah, está? Dice, mira, fíjate, te han perdonado todo, bueno, pues yo también te perdono, ¿no? Venga, y la coge con cariño, y dame, anda, vete a casa, no hagas tonterías, ¿eh? Ahora vete a casa. Ahora vuelve a Donald Trump, ¿qué es lo que está pasando? Que le buscan, ¿para qué? Para apedrearle, ¿por qué ahora? Porque la gente le quiere, porque la masa le quiere, porque la gente le adora, porque quiere un hombre así, para el país más poderoso de la tierra, ¿y qué hacen los fariseos? Buscarle la pega, buscarle a ver cómo apedrearle, a ver cómo encerrarle, cómo acabar con él, ¿no es eso su odio? ¿No es eso rencor? ¿No es eso envidia? ¿No es el fariseísmo moderno? ¿Y por qué no lo hicieron antes, hace cuatro años? Tres, ¿no? Ahora, las votaciones, porque masivamente, el pueblo americano quiere un hombre así, para su presidencia, para ser lo que ha sido siempre, América, el país, la nación, de las oportunidades, el sueño americano, que siga así, porque es un país, América y Anglaterra, bíblico, la séptima y última potencia mundial. No quiero decir lo que va a pasar con Donatán, si va a ser, no va a ser, no quiero decir, entonces estaría participando, no, yo voto, no, yo do mi opinión, lo que veo, pero hay un texto muy interesante, que hay que tener en cuenta, y es el siguiente, mira, en la Biblia, que es el libro de Dios, no es un libro de algún profeta, que se ocurrió escribir algún día, no, el libro de Dios, y es profético, hay un texto interesante, sobre él, la política además, dice el texto en Romanos, en la Carta a los Romanos, capítulos 13, capítulos 13, versículo 1 al 4, dice lo siguiente, más o menos, toda alma, o sea, todo ser humano, toda alma, esté en sujeción, o sea, respetuosamente, a las autoridades superiores, a los gobiernos, porque no hay autoridad, escribe, a no ser por Dios, porque Dios coloque a los hombres, en sus posiciones relativas, a los gobiernos, porque son ministros de Dios, por eso llevan la espada, dice el texto, o sea, militares, servicios de seguridad, policías, porque son, llevan la espada, porque son ministros de Dios, por lo cual, si alguien se opone a esto, puesto por Dios, se está oponiendo al arreglo de Dios, y recibirá castigo para sí mismo, en otras palabras, ¿quién pone los gobiernos? dice la Biblia, Dios, y si Dios decide, de nuevamente, y yo no lo sé, y no de mi opinión, poner al señor Donald Trump, en la presidencia, no hay fuerza humana que lo quite, el tiempo dirá, pero no olviden eso, no es el hombre, no son las votaciones, es Dios quien coloca a los gobiernos, y si Dios decide, que este señor, sea presidente nuevo, a ver quién tiene valor, de quitarlo, o resistir a eso.